Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Reynosa vivió este fin de semana horas violentas en acciones en contra de las autoridades. Hombres armados realizaron tres ataques a la Guardia Estatal. Uno de ellos dejó dos policías muertos. Eran cerca de las 12 de la tarde del sábado cuando policías de la Guardia Estatal de Tamaulipas fueron atacados mientras circulaban en el Boulevard Morelos. En imágenes de cámaras de seguridad se observa cómo los policías eran perseguidos desde al menos un kilómetro antes del ataque. Cuando llegaron a la altura de la calle 16 la camioneta negra donde iban los hombres armados se emparejó a la patrulla de la Guardia Estatal y comenzaron a dispararles en medio de todo el tránsito de la zona y a solo unos metros de una gasolinera. El ataque provocó que los policías perdieran el control de su vehículo chocaran contra otra camioneta y se volcaran metros después de la gasolinera. Los delincuentes huyeron a toda velocidad por la calle Sal. Los policías Beatriz Murillo Román y Tomás Eduardo Cabrales murieron en el ataque. Mientras que los otros dos oficiales que iban en el vehículo resultaron heridos por la volcadura de la patrulla. Al siguiente día la camioneta Taoma Negra desde donde fueron atacados los policías fue asegurada junto con un arma larga pero sin realizarse ninguna detención. Hoy la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas rindió un homenaje a la policía Beatriz Murillo Román en sus instalaciones. Beatriz tenía tres hijos. En redes sociales también la despidieron desde el orgullo de tener una madre policía. Los otros dos ataques en contra de la Guardia Estatal ocurrieron ayer pero estos no dejaron por fortuna heridos ni víctimas. Gracias. Gracias.